Su manera de descansar es focalizarse en otra cosa. Cosa que para mí sería, bueno, me pongo ahora, estoy empezando a grabar una novela. ¿Cómo grabar una novela? No, a grabarla para verla después del fin de semana. ¿Qué novela? Una de Esperanza Mía. ¿La de Mariano Martínez y Salí Espósito? ¿Y por qué esa? Porque me pasa que me encantan las novelas. Pero yo tengo ese, ahora podés grabarla. Pero cada vez que me acordaba, para empezar, ya había arrancado la novela y ahora como ya me enteré que esta empezaba, me organicé y me la puse a grabar. ¿Y House of Cards, no ves? Empecé a verla y me aburrió. ¿Por qué te aburrió? No sé, porque tiene que ver con política. ¿Tiene que ver con política? Sí. Sí, me encanta. No sos, para muchos, sos la Claire Underwood. Sí, pero me dejé malísima la Claire. No, es muy fría, es muy pensadora. Por eso me estás, o te juro... No, para ser la mujer de un presidente, como vos imaginás que vas a ser, tenés que ser una persona que maneje algunas cuestiones, que a veces las emociones se las tenga que guardar. No, no sé. ¿Cómo se puede guardar las emociones? No te podés guardar las emociones. Y siendo la mujer de un presidente no te podés guardar las emociones. Y he visto que se viste divina, así que lo que le envidio es el guardarropa que tiene.